¿Qué es la asistencia social en la población vulnerable? Y sus distintas redes de operación en todos y cada uno de los municipios. Por ello es necesario diseñar y ejecutar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de la familia para que de manera corresponsable las niñas y niños, las personas vulnerables con discapacidad y de la tercera edad desplieguen al máximo sus capacidades. En ese sentido, me da mucho gusto que el sistema estatal DIF haya implementado este tipo de cursos de capacitación a fin de empatar objetivos y metas en todo el Estado. El propósito que perseguimos es dar respuesta oportuna a la gran deuda social que tenemos con aquellos que han sufrido por generaciones la injusticia o el desamparo. Sabemos que para alcanzar los niveles de calidad y de calidez que requiere la población es importante la profesionalización tanto de los servicios y de quienes las proporcionan. Por ello necesitamos promover el intercambio de experiencias, la promoción del conocimiento, la formación y capacitación de personal establecido, normas de operación y de planeación, de programas hasta llegar a la construcción de modelos exitosos de apoyo a la población. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.